Estamos en el estadio universitario en este evento que es Legends Experience, vamos a disfrutar de un gran encuentro con grandes leyendas tanto del equipo de los tigres como el equipo del América, así es que muchos de los aficionados de de verdad son fanáticos, van a poder disfrutar de este partidazo. El día de hoy no hay mucha gente porque hay un aforo de tan solo el 60% y quiero compartir un poquito de mi experiencia con ustedes. Nos tocó un día lluvioso y no cesaba, pero eso no fue un impedimento para que la afición disfrutara del encuentro. Este pequeñín disfrutó de una pizza mientras se resguardaba. Al mismo tiempo, el resto disfrutábamos de un emotivo momento en donde recordaban y homenajeaban a Osvaldo Batocuete. Un saludo desde Costa Rica para México con ese gran evento. Comenzaba la fiesta de medio tiempo y con ello incrementaba el ambiente. de alguna manera sentíamos que habíamos vuelto a la normalidad en el estadio, aunque por supuesto tenemos que seguirnos cuidando. Y así es como termina una noche llena de emociones. Para Canal 6 Deportes, Miriam Fernández.